¿Sabía usted que más del 50% de los hombres mayores de 30 años tienen la próstata inflamada y no lo saben? Usted pudiera ser parte de esta estadística. Si tiene problemas al orinar, si sus relaciones terminan demasiado rápido, si se levanta en las noches más de una vez y no descansa, si tiene dolor de espalda o debajo del ombligo, si siente que no termina de orinar, si le persiste ardor o picor al orinar, o si la orina le sale muy amarilla o con mal olor. Si usted respondió positivamente a alguno de estos síntomas, usted puede padecer de próstata inflamada y aún no lo sabe. Troya Prostatol, una fórmula insuperable, 100% natural, que le ayudará a desinflamar su próstata y a prevenir infecciones prostáticas. Prostatol ha mejorado mi calidad de vida. No más dolor al orinar ni sensaciones molestas. Tomo Prostatol para cuidar mi próstata. Prostatol alivia los incómodos síntomas relacionados con el sistema urinario. Su fórmula contiene ingredientes como sopalmeto, zinc, licopene y selenium, entre otros que están comprobados en su efectividad al aliviar los síntomas prostáticos. Llame ya y reciba otro Prostatol completamente gratis con tu orden. Si llama en los próximos minutos, enviaremos el potenciador Troya Erect 3X completamente gratis. Llame ya. Prostatol, una fórmula para atacar tres problemas comunes para los hombres, desinflamar la próstata, eliminar bacterias infecciosas y estimular sus relaciones sexuales. Para una próstata más saludable, Prostatol es la número uno. Ha mejorado mi calidad de vida. No más dolor al orinar ni sensaciones molestas. Tomo Prostatol para cuidar mi próstata. Ahora soy una mujer satisfecha. Recupere su vida con Prostatol. Duerma tranquilo. Orine sin dolor. Llame ya y reciba otro Prostatol completamente gratis con tu orden. Si llama en los próximos minutos, enviaremos el potenciador Troya Erect 3X completamente gratis. Llame ya. ¿Problemas en la próstata pueden afectar el desempeño sexual de los hombres? Y es muy posible que las molestias que provocan los problemas prostáticos, como el dolor o la dificultad de la orinar, eliminen cualquier intento sexual. O sea que puede ser imposible que el hombre pueda o quiera tener relaciones íntimas. Uy, eso sí es un problema. Un hombre que no pueda funcionar, como hombre, es una verdadera pena. Si usted es hombre, sabe la importancia de sentirse viril y sentirse macho. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con la próstata? El problema más frecuente en los hombres menores de 50 años es la Prostatitis. Y en los hombres mayores de 50, el problema es el agrandamiento de la próstata. ¿Y cómo pueden los hombres detectar que están teniendo un problema con su próstata? Si usted tiene Prostatitis, puede presentar uno o más de los siguientes síntomas. Ardor al orinar, necesidad de orinar con más frecuencia, fiebre y cansancio. Si usted es hombre y tiene más de 50 años, puede haber comenzado a tener dificultad para orinar. Esto puede deberse a un agrandamiento de la próstata. Prostatol, una fórmula para atacar tres problemas comunes para los hombres. Desinflamar la próstata, eliminar bacterias infecciosas y estimular sus relaciones sexuales. Para una próstata más saludable, Prostatol es la número uno. Ha mejorado mi calidad de vida. No más dolor al orinar ni sensaciones molestas. Tomo Prostatol para cuidar mi Prostatol. Ahora soy una mujer satisfecha. Llame al teléfono en pantalla y estoy segura que Troya podrá mejorar su vida sexual. Con Troya, esos problemas son cosas del pasado. Recupere su vida con Prostatol. Duerma tranquilo, orine sin dolor. Llame ya y reciba otro Prostatol completamente gratis con tu orden. Si llama en los próximos minutos, enviaremos el potenciador Troya EREC 3X completamente gratis. Llame ya.